Nuestro estado y nuestro municipio han dado gloria para nuestro país, para el planeta mismo. Recordamos nosotros aquí en México 86, este glorioso parque, esta gloriosa cancha de fútbol, que también tiene sus canchas de tenis, pues estaba bien cuidado y aquí venía a entrenar. Fíjese nada más aquí vimos a selecciones internacionales. Recordar es volver a vivir, todavía están estos árboles, estos pirules enormes, en donde yo le comento que veníamos aquí a ver entrenar a la selección de Francia, a Michel Platini. ¡Uf! Era un deleite estar trepados en aquellos árboles y era un campo de fútbol de los más bonitos. ¡Uy! De primerísima, era un gusto y un deleite. Hoy convertido en esto, miren, y la sombra de lo que fue. Esto es el Nieto Piña de la Universidad de Guanajuato. Ahí está, aquí está la cancha de básquetbol. Es una verdadera tristeza, miren. Es un descuido espantoso, un descuido terrible. Y por supuesto que hay que decirlo, miren, es tan vergonzante lo que nosotros encontramos aquí en imágenes, porque ni más ni menos es lo que ha significado para la gente que trabaja en la Universidad de Guanajuato, el abandono en el que han dejado a esta nuestra máxima casa de estudios. Es que desafortunadamente en la rectoría de Luis Felipe Guerrero Agripino ha venido descendiendo en la tabla internacional de las mejores universidades del planeta, porque llegó a estar en un lugar muy bueno posicionado en la Universidad de Guanajuato. Oye, ni siquiera figura en este ranking. Es esto, el descuido, la falta de previsión, la falta de carácter para hacer las cosas, el dejar de tomarse las cosas personal y entender que cuando se está en el servicio público, cuando se está viviendo del dinero público, pues se necesita atender. Y se necesita entender que el escrutinio público no te va a permitir que seas tan tocho, tan falto de carácter, tan falto de determinación para darle mantenimiento a las cosas. Vean nada más. Pues así está la Universidad de Guanajuato, así está el Campo Nieto Piña. Lo dejaron moír. Lo que nos pesa, nos duele, nos incomoda a todos, es que no dejaron jamás de percibir su sueldo. O sea, las personas encargadas de los mantenimientos nunca dejaron de ganar, nunca se les dejó de pagar. Sin embargo, ellos sí dejaron de hacer su trabajo completamente, pues que por la pandemia. Algunas ocasiones es entendible, pero y le digo excepcionalmente, porque ahora que ya regresamos al semáforo naranja y posteriormente estuvimos viviendo en el semáforo amarillo aquí en el estado, veíamos a estas personas, a las gentes de la Universidad de Guanajuato, en bares, en los centros comerciales, en donde quiera. Es una hipocresía. Es una hipocresía porque, bueno, pues vean nada más cómo tienen abandonado, tan cruelmente abandonado. Este, pues le digo otrora, famoso Campo Nieto Piña. Y bonito, porque vaya que sí, cuántos torneos juveniles, cuántos torneos estudiantiles se jugaron aquí. Es un buen campo, hombre. Ya nada más, todo lleno de hierba, todo lleno de basura, completamente abandonado, completamente en el olvido. En el olvido de quien seguramente ni sabe, el rector, ¿no? Que esto pertenece a la Universidad de Guanajuato. Da pena, da mucha tristeza, pena ajena y da mucho coraje, oiga. Mucho coraje porque todo esto se puede evitar. Todo esto, simplemente teniendo la voluntad de hacer las cosas y trabajar. Trabajo, trabajo, que es lo que bendice todo. Todo no estaría en esta circunstancia de abandono, de deterioro. Porque ahora para levantarlo, imagínense, van a decir que les costó las perlas de la Virgen. Esto es el Campo Nieto Piña, una lástima. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano. Imágenes Alejandro Abóndez.